Sí, le tengo esta pregunta buenísima porque me llama la atención, porque yo sé que usted dice que las mujeres no podemos llamar al amante, que se yo qué, pero y si esa abusa, me conocía, si era amiga mía, doctora, si sabía que yo tenía mi marido y aún así se metió, por ejemplo, en WhatsApp dice una chica doctora, y yo no puedo reclamarle si ella incluso hasta conocía a mi marido y era supuesta amiga mía. Sí, claro, espérate, cuando la otra persona esté tu círculo y es pariente tuya o amiga tuya, vecina tuya y conocía de ti, es decir, sabía que era un hombre casado, porque vamos a estar claros, claro que sí, que hay mujeres que no le importa. No, que con freca, mujeres frecas. Hay mujeres que no le importa, que realmente sus valores, uno de sus valores no es ese, no es ese de como no involucrarse con lo ajeno, tú sabes, no, hay mujeres que no le importa realmente. Descarados. Y cuando a mí me dice, yo no le puedo reclamar, sí, tú puedes quizás reclamarle, pero el tema es, Rocío, que en el momento en que tú te vas al límite directo con la otra persona, tú le estás dando el poder. No, o sea, que no le puedo jalar los moños. No, Rocío, ¿cómo tú le vas a jalar los moños? Me hago una cola, doctora, hay un moñito, fuu, vamos. Y la ratra. Pero, ¿qué tú ganas? O me da ella o le doy yo una rata. Sí, pero te voy a decir una cosa, ok, le dite su golpe y su cosa, ahorita te lleva a la fiscalía y tiene tu lío. El pique, doctor, ¿usted sabe? Sí, yo sé, pero es verdad, porque hay que decirle, hay mujeres frecas, sí, hay mujeres frecas que te lo enamoran tú estando enfrente de ellas, que te lo seducen tú estando enfrente, pero quien te debe respeto es tu pareja. Y esa persona, desde que tu pareja sienta algo, debe de cortar, debe de cortar, el tema es si corta, ese es el tema. Ok, entonces, como es amiga tuya, si tú por lo menos, mira, gracias por tu tan fiel amistad, pero hasta ahí, cortamos. Cortamos. Ok, no arrastrarla ni nada de eso. No, no, no. Ya, bueno, vamos a ver, vamos a ver si lo lograbo, mujeres, ¿verdad? Gracias.